Quienes más lo necesitan. Según el censo del 2010, hay un millón 166 mil 566 hogares indígenas. Actualmente, hoy, todos estos hogares indígenas participan en alguno de los programas integrales de bienestar. Y para nosotros compartir esto, mostrar estos números, nos dan satisfacción como gobierno de la Cuarta Transformación. Adelante. Adelante.